Amigos, una vez más nos unimos acá en esto que es La Vida es un Tango. Hoy, música, piano, amigo. Alguien que ha hecho de su vida un culto a la música y es su vida música pura. Con nosotros, nada más y nada menos que uno de los mejores músicos que ha dado el territorio de La Pampa. El señor Tachigaichi. A disfrutarlo. La Vida, La Vida es un Tango. 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 Buenas tardes. La Vida es un Tango. La Vida es un Tango. de hablar con la Vida es un Tango. 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 Bueno, ¿no? La Vida es un Tango. 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 Bueno, vamos por las preguntitas. Veo que cuando uno es chico y lo mandan a estudiar música, porque a mí me tocó, con la diferencia de que yo no aprendí nada, pero que te hacen hacer teorías, solfés y todas esas cosas. ¿Sufría o disfrutaba la música de ese momento? Tengo una anécdota para contarte. Por favor. Al tercer año de estar cursando en la Academia, en la Academia de Buenos Aires, de acá de La Pampa, de Santa Rosa, cuando llego a casa le digo a mi mamá que no quería estudiar más. No, pero ¿por qué? ¿Cómo va a dejar? No, no, no quiero saber, no, no quiero tocar más, no quiero... Bueno, tanto me insistió mi mamá que dice, bueno, espera, yo voy a hablar con la profesora. No, no vayas, digo, no, no le digas nada. Bueno, pero es la madre, se fue a hablar con la profesora. Bueno, perdón, primero me preguntó mi mamá por qué no quería ir más, ¿no? Y yo le dije la verdad, porque en aquellos años era así, porque todavía no conocía el piano. Ajá. Era todo teoría y solfeo. ¡Qué alegría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuándo era la profesora? ¿Quién era la profesora? ¿Quién era la profesora? La señora de La Nisma, la fallecida, que estuvo viviendo mucho en Neuquén, pero una profesora fantástica, ¿no? Fantástica. Así que llevaba tres años de estudio y no había visto el piano. Todavía no. Yo ya me hubiera suicidado. Ella me dijo que el próximo año, es decir, al cuarto, ya empezaba con las prácticas con el piano y así fue, ¿no? Exacto. Pero lo que pasa es que fueron cuarto, quinto y sexto, todo sirve, ¿no? Por supuesto. Vamos a decir que no, todo sirve. Pero a mí, yo veía que lo que tocaba no lo sentía, no me gustaba. Tal es así que cuando la profesora salía, yo agarré el piano y empecé a tocar el oído, porque no tenía la partitura, una galopa que se llama, bueno, ese me fue el nombre, una galopa de Fernando Gurtamante. Esta. Esta. Misionera, misionera. Ah, misionera, sí, una galopa muy conocida. Sí, sí. Sí. Y los amigos, cuando usted le decía, yo estoy estudiando piano y toca algo y no sabía tocar, ¿cómo se sentía? ¿O no pasaba eso? Sí, sí, sobre todo más que amigos eran los compañeros de la academia. Ajá. Y había otros más grandes que yo que estaban, por supuesto, más adelantados en años. ¿En cuarto, quinto y quinto? Pero ella, claro, pero a ella le gustaba decirle, yo veía que, yo tocaba, me decían, me ponían tal tema o, bueno, los tuyos de Lanón y Clementi, esos eran tremendos. ¡Ja! Una tortura. Pero este, claro, pero yo me sentía que era una música que no la sentía. Bueno. Y bueno, fue así que... ¿Y cuánto agradecido estaba mamá por esa acción de ir a hablar con la profesora? ¡Claro! ¡Exactamente! Sí, sí, gracias a ella. Y tal es así que fue ella que me compró la partitura de Fernando Bustamante, misionera, de la casa Tito, una casa muy tradicional de acá en Santa Rosa, que vendía partituras. Sí. Y yo, con esa partitura, me iba al Club del Boys, que había un piano ahí, nosotros en ese momento vivíamos una cuarta y media del Club del Boys. ¿En el club había un piano? ¡Claro! Sí, sí. ¿En la confitería? No, en el salón. ¿En el salón? En los bailes, sí. Ah, porque antes las orquestas eran en vivo, claro, claro. Claro, sí, sí, sí. Claro, claro. Y ahí empecé a sacarlo, a sacarlo, y después le fui tomando el busto, digamos. Y después le habrá puesto algunas variaciones arriba. Y le ponía cosas mías. ¡Claro! ¡Claro! Me imagino. Me imagino, conociendo el paño, me imagino. Y tal es así, que uno de mis compañeros dice, qué lindo, Tachi, lo que haces, eso. ¡Uy! Digo, pero no vaya a decir nada a la señora, porque yo esto lo aprendí. No, 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 no le digo nada. ¿Y de qué edad? Lo primero que hizo. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De? ¿De qué edad estamos hablando? Y eso fue, fue a la miércoles. Y tendría 10 años. ¡Claro! Muy pichón. Sí. Así que le contaron a la profesora, ¿y la profesora qué dijo? Dijo que le gustó, le gustó lo que hacía yo y dice, te vamos a, cuando hagamos la fiesta de fin de año, le dice, vas a tocar ese tema. ¡Ajá! Y tuve una experiencia, la primera experiencia ahí. Me salió bien. En el Teatro Español, no sé, el teatro tradicional de aquí. No, la verdad que no lo conocí. ¿Ah, no? No, el Teatro Español no. No. La primera vez que lo escucho nombrar. El Teatro Español. Ah, el Teatro Español. Cañón, entendí. Teatro Español. Ah, el Teatro Español, cómo no lo voy a conocer. Sí. Claro, sí. Escuché mal. Está chico. Y bueno, estamos hablando de 10 años. Y a los 10 años, 11, ¿usted tenía seguro que lo que quería hacer era pianista o era un juego, más que nada? Yo lo amaba el piano, yo me encantaba. ¿Y qué le gustaba del piano? ¿Qué le gustaba del piano? Sí, era una cosa muy, muy... Me gustaban mucho los inventos que hacían. ¿Era algo mágico? Algo mágico, exactamente. Algo que le... Yo tocaba y tocaba... Y desenvolvías... Y tocaba alguna sonata, alguna cosa y le metía cosas mismas. Claro, la imaginación volaba. Siempre y cuando representaba una profesora, porque en ese sentido era muy estricta. Está bien, pero gracias a esos profesores sale lo que sale. Claro, seguro. Claro. Sí, sí. Es bromecísimo. Porque yo he estado al lado de alguien muy estricto que me estaba acompañando en el piano y bueno... Y uno aprende mucho. No sé si me entiende. Claro. No sé si me entiende. Sí, sí, por supuesto. Porque lo que usted recibe, después lo traslada. Inevitablemente. Y sí. Inevitablemente. Sí. Después con los años, al ir ya incorporado a grupos y demás, me sirvió un montón. Lo que aprendí en la academia, me sirvió un montón. Ya vamos a llegar a eso, Tachi. No se me apure, que esto no tiene tiempo. ¿Cómo no? Esto no tiene tiempo. Esto es... No tiene tiempo. Esto va tranquilo. Esto va tranquilo. Sí, es una charla entre amigos. Yo estoy tomando unos mates, unos buenos verdes. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y conociendo un poco de su vida. Y toda la gente que escucha del otro lado va a hacer lo mismo. Va a conocer un poco de su vida. Porque quién no sabe quién es Tachi Gaich en toda la pampa. Bueno, la pampa por decir algo. Pero... Está bien. Ha tocado en tantas partes que no quisiera pecar de... Como es de irrespetuoso. Pero Tachi... Después lo vuelvo a comentar. Tachi, estamos hablando que más o menos usted iba a tercer año, tenía 10 años. O sea que a los 13 años ya era profesor de piano. A los 13 años... A los 13 años. Exactamente. Claro, ya era profesor de piano. Claro. Al ser profesor de piano con 13 años, usted iba recién a primer año de la secundaria. Exactamente. Lo que hoy se diría un niño prodigio. Y bueno, no mucho porque no me gustaba. Entré en el comercial y no me gustaba mucho. No le gustaba. No. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no le gustaba? Y... No me gustaba. En aquel tiempo había que elegir inglés o francés. Ajá. Y la profesora dijo, no, acá, acá se estudia inglés. Ajá. Bueno. Y bueno, yo en inglés... No, 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 no hay caso. No, no, no. Que después, pasando los años y cuando tuve una oportunidad, digo, ¿por qué no habré estudiado? ¿No? Que bueno, eso lo podemos comentar más adelante. Y sí. Y otra anécdota. Nos pasa todo, más o menos lo mismo. Sí. Está chiste. Pero bueno, teníamos 13 años, tocábamos el piano. Sí. Y en esa época, no era como ahora que uno manda un mensajito, un WhatsApp y hacemos un video de llamada y ya tenemos la percanta ahí a los pies. Sí, sí. ¿Cómo servía, servía el piano para ganar así alguna, algún entrevero, como quien dice en el campo o no? Y cuando... Fue un poco más grande. Está. Después de haberme recibido ya, ya de 15 años, estuve... Usó el piano para llegar a algo. Sí. En una orquesta aquí en Santa Rosa que la dirigía José Cambredi. ¡Uh! Ni hablemos. Ni hablemos. ¡Qué bandoñón, papá! Un bandoñonista excepcional. Sí. ¡Qué bandoñón! Y él con un hermano que venía, sabía venir a visitarlo. Que estaba en Buenos Aires. Que estaba en Buenos Aires. Que estaba en Buenos Aires y era un hermano también, sí. Y, este, venía y José Cambredi tenía piano en donde estaba viviendo. En la taberna de José, ¿no? En la taberna de José, sí, se armó después. Ah, después. Antes de eso. Está. Sí, yo estoy hablando del año... Yo empecé en el 57 con José. Claro. Pero mi pregunta, mi pregunta iba si el piano le había servido para ganarse alguna novia, más que nada. En la época adolescente. Bueno, yo... Lo estoy... Lo estoy haciendo... Tal vez muy estirado. No. Pero iba a ese camino. Ah, listo, listo. No, al contrario. Iba... Porque tocando con la... Con José Cambredi. Sí. En el club... En el club Pampa. Ajá. Se llamaba en ese tiempo. Estaba a media cuadra de la plaza acá. Sí. Sí. Fuimos a tocar una vez. Y este... Que... Es decir... Íbamos a tocar en el Old Boys, en el Club Santa Rosa, en el Club Pampa que tenían piano. Sí. Porque cuando salíamos a hacer los pueblos y eso... No había piano. Hasta que no... No compró el piano y el carrito Cambredi, no había piano. Claro, porque hay que contarle a la gente que en esa época no había ni caminos. Eran caminos de tierra. Dios mío. Entonces ir con un piano en un camino de tierra era un... Sí. Era un desparpazo. Tremendo. Claro. Tremendo. Me imagino. Me imagino. Y Cambredi, para que no... No estuviera sin hacer nada, me... Me compró una batería. Ja, ja, ja. Y después se la... Y después se la pasó a Guicho. Ja, 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 ja. Me decías tocar la batería y acompañar con escobillas, ¿no? El tango. Claro. La milonga. Claro. Era... Cosa que se fuera fogeando. Bueno, y comentando con esto, con el hermano de José, Alberto se llamaba. Venía y me hacía sentar al piano y me empezaba a dar cómo se acompañaba en una orquesta, en el piano. Está. Una de las cosas que me sirvió muchísimo. Ni hablemos. La mano izquierda principalmente, ¿no? Por supuesto hay muchos guiches en la mano izquierda, sí. Ah, claro. Sí. Si hay algo que yo no he visto en otros... Si hay algo que yo no he visto en otros... Usted sabe que yo no tengo mucho recorrido en esto porque empecé... Realmente cuando... Mi debut oficial fue con usted. O sea que hace nada más que diez años. Claro. Hace nada más que diez años. Hace... Hace diez años. Ah. Entre nueve... Entre nueve y diez años. No me acuerdo bien, pero ahí debe ser. Eh... No mucho... No mucho menos. Eh... Y bueno, no he visto a nadie que use la mano izquierda como Tachi Gais. La verdad que... Sí, eso me ayudó muchísimo. La verdad que... Me enseñaron. Espectacular. Por eso me imaginé que si se ponía al lado de semejante pianista como Cambereri le había enseñado el manejo de la mano izquierda. Claro. Exactamente. Exactamente. Claro. Y cómo se utilizaba el piano en un cuarteto porque era piano, bandoneón, violín y contrabajo. Claro. Y cómo ha cambiado la manera de tocar de esos años ahora. ¿Usted ve alguna diferencia o sigue tocando igual? No. No ha cambiado. No ha cambiado. Ha cambiado porque se mezclan cosas de otros estilos e inclusive de otros lados, ¿no? Pero... Alguna vez un gran cantante de tango, que yo tuve la suerte de cantar con él, me dijo que había que ser un gran chorro. Había que saber robar. Claro. Porque si no, uno no avanza nunca. Y usted me está hablando de eso. Claro. Usted me está hablando de eso, ¿no? Claro. Exactamente. Hablando de robar quiere decir sacar cosas de otros e incorporarlas como si fueran de uno, ¿no? Exactamente. Está, está. Sí, señor. Esa es la virtud de todo músico. Saber que de todo se saca algo bueno. Sí, sí. Por supuesto, sí. ¿Eh? Si le habrán robado a usted. Si le habrán robado a usted. Y... No sé. ¿Qué dices? Hay chicos que sí, que le gusta. Dice, Tachi, disculpame, pero voy a grabar y... Claro. Te robé cositas. Me falta algo. Me falta algo. ¿Cómo se hace eso? Y sí, lógicamente, lógicamente, lógicamente. Claro. Sí, sí. Tachi. Pero... Sí. La pregunta, la pregunta que va ahora como para seguir ir banando en la cronología de su vida. Usted llegó un momento que tuvo que empezar a formar una familia, ¿no? Llegan los años, pasa la adolescencia, inevitablemente uno se casa y tiene hijos. Sí, sí. ¿Cuánto influyó para bien o para mal? Porque aquellos años tocar en una orquesta, como hacían ustedes y andaban por todos lados, no era fácil mantener la familia, ¿no? Mantener... Y bueno, la vida es un tango, se trata de esto, de ir hablando de la vida de nuestros músicos. Hemos llegado hasta el momento donde la vida te dice, bueno, a ver, ¿cómo nos manejamos de acá para adelante? ¿Armamos una familia? ¿No la armamos? ¿Qué hacemos? Ahí nos va a contar nuestro amigo Tachi Gaich cómo hizo para formar una familia en sus inicios. pero antes lo escuchamos acompañando a una gran cantante de la Pampa, a Guillermina Gavasa. Así que los invito, amigos, a seguir escuchando a músicos pampeanos, en este caso, Tachi Gaich. ¡Gracias! 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 tocar en una orquesta, como hacían ustedes y andaban por todos lados no era fácil mantener la familia, mantenerla unida quiero decir una cosa es ir, otra cosa es volver decía mi tío ¿cómo la llevaba eso? ¿tuvo algún perjuicio? ¿o más o menos la pudo llevar? hay una deuda que tengo cuando yo me caso que mi señora empezó a decir de casarnos, bueno esperá porque bueno yo trabajaba en la administración y tenía que juntar el pesito y quería hacerme la casa primero bueno, circunstancias así que fueron, se la fui postergando un poco hasta que llegó un momento que yo le dije a mi señora, me digo, mira si vos querés casarnos nos casamos pero no te olvides una cosa que yo soy músico le marcamos la cancha porque ella se anunciaba mucho cuando me iba de viaje eso fue después y que llegaba a las 5 o a las 6 de la mañana y si y bueno pero se fue acostumbrando no le quedaba otra no le quedaba otra no le quedaba otra y uno como músico uno como músico necesita el apoyo de la familia sí, sí, seguro porque uno transmite cómo está, ¿no es cierto? sí señor exactamente así es pero por suerte se acostumbró y después lo corría después le decía que se fuera no, pero como se tocaba el piano ella dice ¿por qué no tocas esto? ¿no tocas el otro? sí quería que tengo 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 en la memoria en la memoria de los primeros días que yo fui a su casa no sé si se acuerda usted de ella escuchar atrás de la puerta sí, sí y venir y después decir lo que hacía mal claro sí tengo tengo en la memoria todas esas cositas que ella decía y que me dijo y dos o tres veces me retona y unas cosas pero con razón con razón o sea que por algo vive con usted ¿no? sí, sí, sí se acostumbró mucho Tachi tengo entendido tengo entendido que usted vivió una época en Buenos Aires ¿puede ser? no no en realidad fue cuando tocó lo que pasa que yo hice cuando me toca el servicio militar que en aquellos años era el 20 sí me tocó este en la armada ajá fui marinero sí pero estuve en la secretaría de marina ahí atrás de la de la de una parte ah eso grande que hay ahí y se escapaba a los boliches y ahí estuve dos años casi dos años claro y por influencia de una tía un tío más que bueno en realidad fueron los dos el tío más que la tía pero el tío era hermano de mi mamá sí que vivía en Buenos Aires me conectó me empezó a conectar con la música y a conectarme con una chica que cantaba y en aquel tiempo integraba un programa de televisión en Canal 13 eso se llamaba Escala Musical ah me acuerdo me acuerdo me acuerdo del nombre sí el nombre seguro sí y bueno ella la contratan en el canal ese para cantar y bueno me dijo a mí ella que quería que yo fuera el pianista que me iban a poner cuatro músicos más para tocar en el canal pero en off es decir tocábamos con auriculares nosotros está bien estábamos en vivo con 20 años estamos hablando exactamente cuando cantaba Blanquita Silván se llamaba ajá cuando cantaba ella estaba en pantalla y la orquesta estaba estaba en off y ahí estuve trabajando todo un verano y haciendo los bailes de la escala se llamaban referido a Escala Musical el nombre de que se hacían en Independiente en el Centro Montañez bueno en varios lugares y en esos bailes se tocaba de todo en esos bailes se tocaba de todo no solamente claro sí 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 ya estaba tocando todo pero era ya era tema pop digamos claro de la nueva ola y eran compartituras en fin estaba todo pautado está bien y estuve estuve todo un verano en diciembre porque en aquellos años eran dos años Marina estuve 23 meses y 16 días los tiene contaditos sí sí no me olvido más y el día que yo me voy de baja que sabían acá en casa mis padres les mando un telegrama en aquel tiempo porque para hablar por teléfono no me digan que se fue a la milonga y no vino de los papás no 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 le mandé un telegrama diciendo que estaba bien que me habían dado de baja y al poquito tiempo recibo yo un telegrama de mi mamá que decía Tachi te esperamos Pesci decían a mi mamá ajá y bueno yo me asusté un poco porque yo digo ¿qué pasó acá? medio en código medio en código era el mensaje medio en código sí y cuando llego acá me vine en tren ¿no? en aquel tiempo de antes sí llego a casa y hola Tachi ¿qué tal? ¿cómo está? abrazo beso digo sí ¿qué pasa? no nada lo que pasa es que te estamos extrañando porque no sabíamos nada de vos y no volví más gullo o sea que a la mamá hay que hacerle un agradecimiento y un reproche las dos cosas y bueno no porque en realidad cuando Cambarelli se enteró que yo estaba acá me agarró y claro yo quiero que venga a tocar conmigo tenía el ladero acá Roberto Xu que era el pianista en ese momento se había ido a Neuquén ajá y entré yo ahí a retrasarlo y empezamos a hacer baile por toda la toda la pampa y es una cosa que me ayuda mucho de eso han hecho historia han hecho historia realmente Tachi usted sabe que todos los que de una u otra manera hacen algo en la pampa o en las zonas media cercanas a la pampa aunque a usted no le parezca aunque a usted no crea todos tienen el sueño de que algún día lo acompañe el Tachi Gaich porque aunque no parezca y aunque usted no lo crea es una chapa muy buena porque es algo que usted construyó durante años pero no solamente con música construyó con conducta que es lo más difícil claro eso es lo más difícil exactamente o sea hacer conducta y hacer estilo es lo más difícil pero el estilo claro el estilo que es abayazante tampoco tampoco es muy bueno ¿por qué voy a esto? usted ha acompañado a infinidades de orquestas y de cantantes ¿no? sí, sí y siempre siempre yo lo he escuchado varias veces y siempre se acopla al estilo de quien está acompañando claro seguro no es su estilo es el estilo de quien acompaña ahora cuando a usted le largan que haga una interpretación ahí vuelve a ser el tachi ¿estoy equivocado? no, no no, es así eso se lo eso se lo enseñó alguien o es solamente que salió en su impronta o respeto a los demás ¿cómo se llama eso? yo digo que es una mezcla de todo porque yo lo tomo a todo lo que cuando estuve con con Alberto Cambreri el pianista yo aprendí muchísimo de muchos que tienen el piano bueno en ese momento era el tango ¿no? sí de cómo trabajar la mano izquierda cómo acompañarlo cómo los matices cómo pequeños pequeños grandes detalles sí claro respetando de alguna manera yo respeto mucho cuando yo he acompañado no sé cuántos cantores ¿no? de nombre y otros que no son tan de nombre pero siempre acompañaba acompañé solo o con guitarras o cuando era solo daba la idea la guitarra y acá digo muchachos acá nosotros somos los que acompañamos el que se tiene que destacar es el cantor está 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 y entonces bueno eso usted sabe respetando eso usted sabe que eso no es o sea no es fácil verlo porque es cierto porque todos se creen que es fácil acompañar principalmente tango tango acompaña solamente el que sabe las otras las otras músicas sin desmerecerlas pueden ser más llevaderas yo sin ser músico ¿no? sin ser músico pero el tango usted sabe que el tango tiene el mismo tango cantado por 50-60 intérpretes y es un tango distinto cada vez tiene un tempo distinto tiene unos silencios distintos fraseos distintos matices usted dijo matices a ver que uno haga matices impronta puesta en escena cantando es una cosa pero que uno haga esto que estoy nombrando en un piano o en un instrumento es otra historia es para muy pocos y usted es uno de ellos a ver cuéntenme un poquito cuéntenme un poquito cómo hace para que el tango hable primero y principal hay que sentirlo y después podría ponerlo en segundo lugar saber lo que uno está haciendo que también puede ser para el cantor ¿no? porque si uno está depende del tema que está cantando si es un tema triste o tiene que se se murió la madre de eso no puede estar cantando con una sonrisa exactamente porque es decir tiene que saber lo que está cantando yo la gente que ha venido acá no aprender canto porque yo soy profesor de piano no de canto pero querían tener una idea yo lo primero que hacía le digo mirá ¿qué tango querés hacer? y la última copa bueno perfecto traete la letra escrita y léela primero aprende lee lo que dice aprende la letra ¿qué es qué es lo que está queriendo decir con la letra? y después interpretarlo en la voz que bueno no es fácil eso ¿no? usted sabe pero ahí está un poco orgullo claro usted sabe usted sabe que yo empecé de grande esto ¿no? ya ya doblando el codo pero ¿a qué voy? cuando yo empecé y yo me escuchaba porque mi profesor me grababa yo quería romper todo quería romper la computadora el equipo de música todo porque era un desastre sigo siendo un desastre pero ahora me acostumbré a escucharme pero bueno esas grabaciones yo se las mandaba a Juanchi Granelli ajá y yo le cada vez que le mandaba un mail y le mandaba la grabación le pedía perdón claro le pedía perdón sí y él me contestaba tengo los mails guardados y él me contestaba y un día un día me llamó por teléfono y me dice dejá de pedirme perdón vasco le digo pero es que son horribles dice no te discuto que son horribles sí son horribles pero ¿sabés cuál es el tema? que vos cantás y cuando vos cantás lo estás sintiendo entonces eso no lo logra nadie por sí no se aprende eso lo tenés adentro entonces lo único que tenés que hacer es mejorar y tolerarte una vez que vos te aprendas a escuchar vas a aprender a sacarte tus defectos que a lo mejor tus defectos después van a ser tus virtudes y bueno lo mismo me está diciendo lo mismo me está diciendo usted lo que hace con el piano ¿no? por eso me trajo a memoria eso exactamente claro por ahí pasa así y bueno ¿se acuerda Tachi que nosotros terminábamos en la mitad del tango y yo arrancaba después como si fuera del principio ¿se acuerda usted de eso o no? y me paró en el medio y me dijo terminó la mitad ahora tenés que empezar más candencioso claro me retó me retó Tachi no me acuerdo pero sí y está perfecto o sea todas esas pequeñas cosas si a vos no te las dice no las aprendes nunca claro seguro más cuando te la dice alguien que sabe ¿no? sí yo si no tanto no estudié pero el haber acompañado tanto cada uno me enseñaba cosas cuando vino nómreme uno Alberto Castillo ah bueno sí sí en Barrio Portello estuvo Cancallo y bueno pobre tenía frío el día del invierno era sí y este y venía con las partituras ¿no? sí y bueno empezamos a verlo ah está bien está bien ya bien maestro bueno digo yo lo que pasa es que está un poco frío acá luego vamos a traer un calefactor que acá en casa era no tenía el calefactor sino tenía una estufa en otro lado ajá y trajimos ahora sí está lindo vamos ahora sí vamos ahora tiembla menos la pera pobre un hombre espectacular muy sencillo muy cuando este terminamos de ver los temas quedó todo conforme lo llevaba de vuelta al hotel y le digo maestro si usted me disculpa me gustaría que pasara por pasar por casa y este y llamarlo a mi viejo para que me lo vean cuando llego a casa de los viejos dice espérate espérate maestro espérate yo me bajo me bajo no le digo no no hay problema no yo me bajo y se bajó yo abro la puerta en casa y pam mi papá y mi mamá sentados y entra él la cara que pusieron los dos no está bien que decir la sorpresa que se llevaron la grandeza de los humildes que hombre bárbaro lo saludó le dio un beso a mi mamá que se yo estaban enloquecidos y claro en esa época fueron varios varios cantores era papá por dios quien le enseñó más a usted en el piano o le dio más trabajo o alguna anécdota de algunos de los que acompañó de algunos y anécdotas tuve varias pero para destacar y me gustó mucho Guillermito Fernández Guillermo Fernández Guillermo Fernández en aquel tiempo era Guillermito y que le gustó de Guillermo me gustó como lo trabaja al tango la manera de interpretación que tiene de llevarlo claro a ver a ver si le explico a la gente yo entiendo lo que usted dice pero a lo mejor la gente que está escuchando no logra entender porque bueno nosotros que medianamente hablamos del mismo idioma vamos llevándolo más fácil Guillermo Fernández hace ventarrón un tango para poner un ejemplo un tango totalmente rabalero y lo hace melodioso y sensual si señor lo lleva a su estilo y para llevarlo y para llevarlo a su estilo hay que cambiarle tiempo expresión impronta matices pero no sacarle la melodía claro que es lo difícil que es lo difícil correcto como lo trabaja explique bien lo que usted quería decir si está perfecto está bien ahí está así es Guillermo es uno de los cantantes vocalista hoy por hoy excepcional excepcional sigue siendo cantor excepcional un vocalista terrible terrible usted sabe que por este por este por este vida un tango han pasado gente que también me gusta mucho como vocalista como Guillermo Galvé Guillermo Galvé estuvo también en la vida es un tango entre otros y hablábamos de esto ¿no? de mantener ese estilo que ese estilo en el tango con el tiempo con el tiempo a uno lo van torciendo ¿vio? porque a uno lo van torciendo pero yo veo que el tachigay sigue con la manito izquierda en el tum 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 y no lo tuercen yo lo he visto acompañar qué sé yo tango muy pero muy canción pero el tune está siempre claro ¿eh? sí, sí, sí ahí estamos son maneras formas qué sé yo esa es la base o sea el estilo de cada uno no perderlo ¿no? y mantenerse en el tiempo y con eso sigue siendo uno ¿no? Guillermito ahora me acuerdo una anécdota con Guillermito porque estuvo por acá por La Pampa hizo una pequeña gira y se hace una charla linda con él y yo en un momento le digo Guillermito ¿vos te acordás el tango divino? lo empezó a cantar me moló la cabeza claro sí, es un fenómeno con la cantidad la cantidad de melodía que tiene ese tango sí es un fenómeno es terrible es terrible Guillermo es un fenómeno y vos gauchito después dice maestro no hay problema vamos al show y fuimos por acá por La Pampa y fuimos por La Eugenio y demás y dice ¿cómo hacemos? digo yo no, no no se da problema dice yo le digo el tono claro sin tocar el piano señoras y señores y acá con ustedes qué sé yo Guillermito Fernández y cuando pasaba por el piano me decía dos claro y yo tanto un monstruo borré un monstruo y arrancaba y bueno pero ¿sabe quién hace eso? solamente dos personas que tienen en la cabeza usted el instrumento entero y él la melodía o sea totalmente incorporada claro sí, seguro otro otro que me hizo eso me acuerdo perdón fue Goyeneche ah bueno pero está hablando de dos cosas inigualables inigualables y él también también pasaba y me decía ni siquiera el tono me decía la o re claro y llegaban porque estaba seguro ¿no es cierto? claro y llegaban a La Pampa y a quién buscaban para que lo acompañaran sí, sí es la tranquilidad es lo que empezamos y la tranquilidad y la tranquilidad es tener el respaldo ¿no? claro seguro por algo lo buscan Tachi por algo lo buscan por algo lo buscamos en realidad pero bueno han pasado muchos años han pasado muchos años pero sigue intacto y sigue y sigue bien y sigue Tachi para rato sí, estoy practicando con el piano acá en casa porque el trabajo ha bajado muchísimo pero en todos lados estoy para contarlo en otros en todos lados pero la despuntada del vicio siempre está sí, seguro usted creó una familia y tiene hijos ¿no es cierto? sí, sí bueno esos hijos yo creo entender que ninguno salió músico ¿no? ninguno ninguno de los dos ninguno de los dos salió músico y eso es pueden estudiar pero no total ellos no nos están escuchando yo al ruso al ruso lo conozco lo vi varias veces lo vi varias veces muy amigo de un amigo mío de Gastoncito Ollo y y como es y a ver a lo que voy yo ¿eso es una espinita que tiene clavada o no? en realidad yo al ver que ellos empezaron y dejaron porque no estaba entusiasmado tengo un poco de de expectativa con los nietos ajá cambiamos la bocha para abajo ¿y? ¿cómo vienen los nietos? pero bueno y bueno lo que pasa que por parte de mi hija tiene tuvo tres nenas sí una tiene 21 la otra tiene 19 y la otra tiene 12 ajá y hasta ahora no nada 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 de música le viene le viene cerrando el bochazo sí uno intenta con el teatro también yo vivo en el Buenos Aires está bien está bien tengo orejo y el Pablo sí tiene un baroncito que es chiquito tiene dos años todavía tenemos tenemos una esperanza es la esperanza que tengo tenemos una esperanza tenemos una esperanza vaya regalándoles piano guitarra alguna cosa sí que se lleve todas las cosas que tengo acá claro 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 sí vale qué va a ser lo importante es que sean felices y que estén sanos ¿no? no lo demás es cuento lo demás es cuento por supuesto Tachi usted sabe estamos hablando con el amigo Tachi Daich en la vida es un tango simplemente de su vida simplemente de su vida y en una parte de su vida muy importante largos años le diría casi la mitad de su vida ha estado en contacto con un amigo un amigo en común alguien que cantaba como pocos y de eso vamos a hablar ahora de un amigo cantor que ya no puede cantar problema de salud lo ha dejado fuera de las pistas como quien dice pero bueno el corazón siempre está latiendo por la música y al mismo tiempo en contacto con su amigo el pianista de de sus recorridas de sus anécdotas y bueno va a hablar un poquito de él lo escuchamos la vida es un tango no se me vaya sigue que da placer escuchar a esta gente vos que tenes labia contame una historia de tele con todo no te hagas rogar fréname este absurdo girar en la noria moliendo una cosa que llaman verdad contame una historia distinta de todas un lindo balurro que invite a soñar quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerte de mi soledad contame una historia que sos mi hermano volcada en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos aún vale la pena jugarse y vivir no a dime que existen amigos derechos mujeres enteras que saben querer y tipos con guita que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel contame la justa de lecho de rosas estoy tan cansado de ver por andar contame una historia con gusto otra cosa y en la piel del alma poneme un disfraz contame una historia mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido soñado y mejor abrime una puerta por adonde se escape la fiebre del alma que huele a dolor contame una historia vos que sos mi hermano volcada en la curva que me haga sentir que aunque el mundo siga llegando a los tontos no puede la pena jugarse y vivir estamos hablando con el amigo Tachi Daich en la vida es un tango simplemente de su vida simplemente de su vida y una parte de su vida muy importante largos años le diría casi la mitad de su vida ha estado en contacto con un amigo un amigo en común alguien que cantaba como pocos y de eso vamos a hablar ahora de un amigo cantor que ya no puede cantar problema de salud lo ha dejado fuera de las pistas como quien dice pero bueno el corazón siempre está latiendo por la música y al mismo tiempo en contacto con su amigo el pianista de de sus recorridas de sus anécdotas y bueno va a hablar un poquito de él lo escuchamos la vida es un tango no se me vaya sigue que da placer escuchar a esta gente que usted siempre me ha hablado muy bien de él por supuesto que artísticamente no podemos directamente que sacarse el sombrero pero además como persona yo sé que es amigo personal suyo y quiero que usted me hable un poquito de juan carlos corzo juan carlos bueno me emociona un poco hablar de juan carlos porque la verdad que tuvimos juan carlos actuaciones un montón de actuaciones por todos lados inclusive en el año 2000 integramos una compañía Divina Tango si que se hizo acá que estuvimos en Chile estuvimos en Buenos Aires tocando allá pero bueno usted sabe le voy a contar una infidencia Divina Tango estuvo en el teatro español si yo fui a verlo ah si si señor fui a verlo ah y ahí y ahí yo descubrí a juan carlos corzo claro tremendo juan carlos juan carlos lamentablemente bueno ya ves lo que le pasó por supuesto pero hábleme como era como artista como cantor porque sé que era exigente pero de esos tipos meticulosos juan carlos tenía una debilidad conmigo y yo tenía una debilidad con él que significa eso que nos conocíamos tanto que él ya adivinaba lo que iba a hacer y yo también con él entonces se armaba una conjunción ahí que la disfrutábamos él me llamaba por teléfono maestro que decía juan carlos como andaba usted se acuerda me nombraba de un tango si le digo como me va a contar puedo ir un ratito si veniste le digo y venía acá claro a ver el tango a ver el tono para buscarle el tono que esté que esté bien acorde a él dedicado exacto y lo cantaba y mi señora estaba en la cocina y lo dejaba a los dos de la manera como lo cantaba como si lo estuvieran escuchando cinco mil personas exacto es una cosa terrible como totalmente pasional la forma de frasear totalmente pasional muy pasional como el tango como el tango ay dios mio que va a ser la vida Juan Carlos fue el el mejor cantante de la pampa de tango de nuestras épocas yo creo que si por supuesto tal vez en los anteriores por supuesto sacándome por supuesto sacándome a mi claro no quiero no quiero entrar en una discordia no 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 por supuesto no pero Juan Carlos era la verdad que extraordinario no sé si tenía una gran una gran a ver como puedo llamarlo un gran color de voz y bien lo tenía porque era un color de voz valoril y bien y bien de color fuerte no cierto vibrante pero pero era más que nada era la presencia arriba del escenario el tipo se plantaba y uno lo miraba a él claro podían estar bailando al lado podían hacer lo que querían el tipo se ganaba el escenario sin hacer nada solamente abriendo la boca torcía un poquito la cabeza de acuerdo abría la boca y el tipo decía la palabra justa la dicción perfecta y los matices ¿no? y los fraseos que tiene por eso y los fraseos Juan Carlos cuando estaba cantando me decía lo imitaba a él seguía cantando y me decía Gardel y lo imitaba ¿qué va a ser? usted sabe que yo tuve la suerte después cuando empecé de ir a a cantar a la casa de él a un a un festival muy interno que se hizo en la casa de él que se llamaba El patio de la morocha creo y él ya estaba enfermo yo ahí lo conocí a él personalmente lo conocí pude hablar con él en lo poco que habla ¿no? o que hablaba ahora está hablando un poco más y empecé a cantar dos o tres temas para probar sonido y como es y me hacía seña y me decía esto sí esto no y me enseñó me enseñó muchísimo con seña un maestro un maestro me decía dónde cortar dónde arrancar porque sin decírmelo él se notaba que se sentía medio representativo porque no había visto otro en en la pampa con el con el estilo reo con el estilo tango del 60 que era el que le gustaba a él que me gusta a mí ¿no? y bueno y realmente yo le tengo un aprecio muy grande a a Juan Carlos y hablamos por teléfono y hacemos algunos videitos de llamados no diariamente pero cada dos o tres días estamos en contacto porque realmente lo estimo mucho y lo admiro lo admiro un montón pero bueno no quería no quería dejar pasar esta charla con usted y no hablar de él que yo sé que usted y él han sido uno y la verdad que nos disfrutamos mucho arriba del escenario era 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 una unión perfecta ¿no? era una unión perfecta cuando desaparecía cuando desaparecía Juan Carlos aparecía el piano de Tachi y era era un deleite era un deleite escucharlo realmente los vi junto los vi junto una sola vez y no me olvido nunca la verdad que no me olvido nunca milagro es lindo es lindo si es así aunque no parezca ustedes dejan mucho sin darse cuenta si es cierto si a ver alguien que recién empieza que tenía ese vibrato de oveja que no sabía en qué tono cantaba que no sabía qué decir lo agarran de de la solapa y lo meten arriba de un escenario como el trato español y me pegan dos pataditas y me hacen cantar eso es impagable claro y bueno el agradecimiento eterno siempre y donde puedo lo digo que ha tenido usted en realidad impulsado por su señora que le agradezco claro como es que me haces llevado a mí sin tener ninguna ningún tipo de experiencia a un escenario el escenario más grande de la pampa al teatro español y que y el orgullo mío de no haber desentonado entonces no entonces eso eso a mí me llena de orgullo a pesar de haber estado tres días sin dormir antes de cantar ah claro Julio una consulta te hago vos tenés vos tenés correo electrónico si como le voy a tener correo electrónico bueno me haría un favor de me lo mandás por whatsapp si como dicen los chicos ahora no hay problema porque yo tengo yo tengo grabado algo lo tengo que buscar en la computadora está está de ese día no sé si lo tenés vos tengo algo pero no sé si será lo mismo pero pero por supuesto mándemelo si 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 que tango te acordás que tango es escuela de tango tengo grabado yo me parece que si escuela de tango pero bueno exactamente un pedazo de barrio también lo hicimos ese ¿se acuerda o no? y bueno hicimos claro hemos hecho tantos hemos hecho varios hemos hecho varios sí varios sí está chill nos gana nos gana el recuerdo nos gana la emoción sí la verdad que sí y porque y porque el tango tiene estas cosas y no se hace de adentro de las tripas no se puede hacer no se puede hacer ah vale esto que ha sido esto que ha sido una charla totalmente amena entre usted y yo va a irme echado con algunos temas cuando usted tocaba con se acuerda con con el del vivero que tocaba el acordeón que no me sale el nombre ahora al Rubén Rubén de Adán claro después algunas cositas que tengo por ahí que robo de YouTube algo que tengo grabado ahí el mechado y esto va a ser un video para el ciclo que hago yo que se llama La vida es un tango por supuesto ahí en YouTube sí perdón sí en YouTube si pones somos tango canaro en París sí está el video en vivo que grabamos con Toti con Toti Mancilla don Mariano uh el gran Toti canaro en París lo estoy anotando mire usted ah somos tango canaro en París listo en vivo en vivo Teatro Español listo ese lo lo subí yo después no sé si sí hay varias cositas vamos a buscar vamos a buscar que sea tranquilo que tenemos algunas cositas guardadas también nosotros ah bueno bueno si no Tachi le mando un abrazo le agradezco bueno es un honor es un honor igualmente espero verlo espero verlo pronto y si es posible arriba en escenario los dos para divertirnos un poquito exactamente y pasarla lindo y recordar aquellos tiempos y ahí me va a decir usted ahí me va a decir usted si evolucioné o involucioné y bueno no creo no creo mire Tachi que se yo uno nunca sabe pero uno trata uno trata de hacer las cosas lo mejor posible bueno saber disculpame que en el principio yo te pregunté donde vivía porque estuviste entre leo viviendo cinco años y ahora llevo llevo alrededor de siete meses viviendo en Concarán provincia de San Luis acá estamos acá estamos Concará Concarán ah no voy a sentir el nombre mía si estamos cerquita de Merlo Concarán cerquita de Merlo ah cerca de Merlo acá estamos y acá estamos haciendo un poquito de patria también con el tango con lo que se puede con lo que se puede muy bien exactamente muy bien Tachi muy bien le mando un abrazo saludo a la familia bueno igualmente ha sido un gustazo la pasó bien si espectacular me alegro no sé me alegro de sobremanera ahora le mando casi una hora si 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 esto ahora lo tengo que acomodar y masterizar y son 54 minutos que llevamos hablando mire usted ah y no sabíamos y no sabíamos de qué íbamos a hablar que lindo claro Tachi ahora le mando ahora le mando el mail y igual ah con el correo claro ahí está el correo el correo mío es wortiri af arroba hostmail punto com ahora se lo escribo por whatsapp y se lo mando ahí está le mando un abrazo grande saludo a la señora saludo a los chicos igualmente igualmente que siga muy bien que siga muy bien gracias muchas gracias por la nota a cuidarse mucho que siga bien hay que cuidarse exactamente saludos a su hermano igualmente saludos a su hermano que siga muy bien ah como no le voy a decirle gracias un abrazo hasta luego chau chau hasta de chamulleo y vamos a seguir escuchando agullo wortiri que me parece tiene mucho más para decir gracias soy aquel que conocieron bailarín de los mejores cuando el tango era una ciencia muy difícil de aprobar con un ocho no alcanzaba para rendirle suficiente en un aula en baldo solo en algún patio y arrabal esta escuela milongana nació el tango bacanau de polena gachilenque fue a coparse la ciudad hasta la calle corriente en San yo vi en los pulmones al oler agua florida frescura de parcal grupo de ecuola de tango en los barrios frilleros un dos por una tancila con tu farol espinero borralón patios parrales con costones y otros tiempos pero el compadre lo fuelle late el alma de un porteño ave cancha a Buenos Aires que el tango que el tango hoy vuelve triunfar volve popete de torneada atorneada perrina Enhoras el Buenos Aires Y andas fuera diagonal Arremate un poco al viejo Y me dile que te diga Que hay de cierto lo que cuentan los porteños De verdad y de verdad Cuando te diga Yo me tengo las cabezas En el nuevo dos por cuatro vos también Enganchará Para que nunca se nos pierda Esta historia tan querida Con el olor a agua florida Y frescura de tu arreglo Tiempo de tu arreglo En los barrios solideros Juntos por cuatro silva O tu farol Corralón patio Corralón parrales Composa de otros tiempos Pero al cantar de los pobres Y de las telas O del porteño A mi cancha Bueno saliré Que el tango Ay, voy a ver el ritual Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias